Disminuyen colas y atascos para llegar a Francia desde el puerto británico de Dover. Pero las acusaciones sobre quién tiene la culpa se han disparado. El tráfico entre Dover y Calais en los fines de semana del verano llega hasta los 10.000 vehículos diarios. El ex embajador británico en Francia, Peter Ricketts, cree que los controles extra por culpa del Brexit son el principal problema. Es la primera vez que tenemos todo el volumen de salidas de vacaciones de los británicos en las nuevas circunstancias después de salir de la Unión Europea. Esta es la primera temporada de vacaciones en la que hemos visto el impacto completo de los controles requeridos después del Brexit. En este tuit, la diputada del Partido Conservador, Nathalie Elphick, asegura que los franceses deberían pedir disculpas a los residentes de Dover por lo que llama innecesario caos vacacional al inicio de la escapada de verano. Gran Bretaña achaca el caos a la falta de policías y aduaneros franceses más que a cuestiones relacionadas con el Brexit. En respuesta, el diputado conservador francés Pierre-Henri Dumont dice que la culpa la tiene el Brexit y el rechazo británico de hace unos meses a duplicar el número de cabinas de pasaportes que la policía francesa tiene en Dover. Este es un capítulo más de los recientes desencuentros entre los gobiernos británico y francés con decenas de miles de turistas y viajeros atrapados en el fuego cruzado. Incluso con un equipo completo de aduaneros franceses, como estamos viendo hoy, creo que tenemos por delante un panorama de continuos retrasos en las horas punta por la gran concentración de tráfico y el espacio disponible en Dover. Con el inicio de las vacaciones escolares, el tráfico de verano siempre se incrementa. Sin embargo, esperar más de 10 horas, en lo que una organización automovilística británica denominó punto caliente del infierno de las vacaciones, no es nada normal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!